En Maicao se llevó a cabo el segundo torneo municipal en la disciplina de patinaje, con la participación de cinco escuelas de formación de este deporte y con un aproximado de 250 concursantes donde se le dio inicio a este torneo. Estamos haciendo este gran evento hoy, vinculando a todas las escuelas y a los niños que no hacen parte de la escuela, a este gran evento, diciéndolo así, estamos haciendo un torneo, el torneo municipal de patinaje aquí en el municipio de Maicao, vinculándolo y demostrando que Maicao sí tiene patinadores importantes porque ya gracias a esto nos ha dado grandes logros, nos han representado en San Andrés, en varias partes del país y han tenido muchos títulos. Esta administración en cabeza del doctor José Carlos Molina viene comprometida con esta gran disciplina que ha agarrado bastante auge aquí en el municipio de Maicao. La comunidad maicaera se integró en una tarde diferente, donde los padres de familias apoyaron a sus hijos en todo momento. Nos permite también vincular a todas las familias, si ves esto es un deporte familiar, siempre debemos estar acompañando a nuestros hijos, tanto padres, madres, hermanos. Invito a todos los padres de familias de acá de Maicao a que vinculen a los niños a los diferentes escenarios deportivos. Me parece muy maravillosa porque en estas actividades es donde se pueden integrar los niños de todas las escuelas. Este torneo fue organizado por la Secretaría de Deporte de la mano de la Administración Municipal.